El copo azul o cacao blanco es un árbol que se encuentra en la cuenca amazónica y las comunidades que lo cultivan quieren convertirlo en la insignia de la bioeconomía de Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, y en una alternativa para reforestar el principal pulmón del mundo. Este fruto, cuyos árboles alcanzan alturas entre los 5 y los 20 metros, es del tamaño de un melón y posee una pulpa blanca rica en fósforo, pectina y vitamina C. El producto tiene el atractivo de poderse aprovechar de forma integral, ya que la pulpa se usa en jugos, dulces, mermeladas, helados, gaseosas y cerveza, entre otros, y de la almendra se pueden hacer productos similares al chocolate y extraer manteca para cosméticos. Por ello, el pasado 30 de abril se firmó en Leticia, capital del departamento colombiano de Amazonas, un acuerdo de suministro de manteca de copoazú por tres años prorrogables con el fabricante y comercializador brasileño de productos de belleza y cuidado personal Natura, de la mano del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas CINCHI, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Asociación de Copoazú de Belén de los Andaquíes. En el proceso, Natura aprovechará las propiedades del copoazú en la elaboración de sus cosméticos, ya que luego de más de 20 años de trabajo con comunidades de la Amazonía brasileña, tomó recientemente la decisión de explorar nuevas posibilidades de abastecimiento en la región panamazónica e inicio en Colombia. El gerente general de Natura, Alexander Lemos, aseguró que la intención no es solo producir en masa, sino enseñar a las comunidades a producir de manera sostenible y así evitar la deforestación. A la fecha se han producido 500 kilogramos de manteca de copoazú, generando ingresos para 68 familias cultivadoras de la región y protegiendo 250 hectáreas de bosque. Asimismo, en julio de 2020 y pese a la pandemia del coronavirus, Perú exportó sus primeras 15 toneladas de semilla seca de copoazú a Rusia y en 2021 otras 14 toneladas de grano con certificación orgánica salieron hacia el mismo país para ser utilizadas en chocolatería fina. Y en Bolivia ese mismo año, se llevó a cabo en La Paz una feria en donde se expusieron las bondades de la Amazonía, entre ellas las del copoazú. Los productores coinciden en que el potencial del fruto permite salvaguardar la biodiversidad, luchar contra la deforestación, fortalecer la identidad regional y obtener ganancias, con lo que quedaría más que demostrado la razón por la que se le conoce como el superfruto amazónico.